Muy buenas, en el vídeo de hoy te quiero presentar una herramienta que consiste en que te dibuja o básicamente te crea imágenes a partir de cierto texto que pongas o cierta cosa que le pidas, totalmente originales y creadas desde cero. Se llama Delie, no sé cómo pronunciarlo correctamente, pero Dale Mini sería esto, y es plataforma que es propiedad de crayon.com. Vamos a poner directamente un ejemplo, tienes el enlace en la descripción a la plataforma. Y lo que vamos a hacer es poner una búsqueda en inglés, porque siempre hay mejor adaptación ya que está más avanzado. Y voy a poner por ejemplo en este caso, woman running in the street. Una chica corriendo, una mujer corriendo en la calle. Le damos a run, le damos a draw para que lo dibuje y esperamos un poco que nos cargue. Lo que hace realmente es un dibujo. Vale, pues por aquí tenemos a una chica corriendo. Como ves, sí que es cierto que la imagen, lo que es la cara, la hace bastante rara aún a día de hoy. Intenta lo que es crear un dibujo, pero no termina de acertar con la cara, con su versión gratuita. Incluso a veces se le va un poco. Al final es normal, porque al final es algo que está aún en fase beta, que es totalmente gratuito. Pero bueno, es una herramienta que como ves ya empieza a funcionar. Todo esto al final está generado 100% desde cero con cosas inexistentes. Vale, es que hay también que atender al asunto. Entonces lo dicho, aún le falta mucho para mejorar creo yo. De hecho hay otras herramientas que tienes en la lista de reproducción de la descripción sobre inteligencia artificial que atinan bastante, bastante más. Pero bueno, como una primera pincelada, algunas las ganan mejor y otras peor, la puedes tener en cuenta. Así que bueno, espero que te haya ese vídeo gustado, te haya parecido interesante. Recuerda que en la descripción tenéis más cositas interesantes y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!